Para el 17 tiene una angiografía, y es cosa de que va a estar 24 horas, 12 horas allá en reposo y 12 horas le digo a ella que quiere ir a ver la ambulancia. Es que nos hemos, hace un año que se le hicieron, nos quedamos con la red, su hija de mago, pero hay que bajar cuatro granditos. Y ella no tiene que apoyarse mucho en su piel. Y amigos que están en Estados Unidos, lo voltean por su propia, en algo le han de seguir, y pues, y esto trae el apoyo de los paisanos que están en Estados Unidos, amigos, primos, hermanos. Te pedimos a ti, a la gente. Sí, sí, está bien, está bien. Ahora que tiene el hijo de decirle el soco, no va a como decirle. Hola, soy yo. Señor Lilia Castrejón, yo les agradezco la ayuda que me dan. Ese dinero yo lo voy a utilizar para un estudio que le van a hacer en mi hija, el 17 de este mes. Yo les agradezco de todo corazón que Dios los acuerde y los ayude. Para que la ayuda que me den, es bienvenida a mis manos y les agradezco mucho. Estamos a siete, ¿verdad? Sí, siete. Si se acaba de ir, porque fue a jugar. Sí, yo lo vi acá. Sí, ese como también mi abuelita está mala. Y nos vamos para allá. Ya llegó una ayuda, no es lo que nosotros hubiéramos deseado, ¿verdad? Pero pues algo y de algo se ha de servir. Ella tiene una deuda. Incluso aquí, vean, no. Este, no. Ahora sí que hasta que no vaya el presidente, más nada. Hasta que no hable el presidente personalmente con el diputado. Porque él, este, fue el que lo pidió, pero que no, no se ha visto nada, pues. Y que pues hasta que no, este, personalmente se hable con él, no me van a dar ese apoyo. Entonces, pues, el lunes voy a subir a ver al presidente. ¿Entonces acá le dijeron que sí y en Iguala que no? Ajá. Acá el presidente, pues, por hecho nos dijeron, me dijeron que el presidente nos mandó, fui con la maestra Flor. Ajá. Este, y ella, pues, había estado yendo conmigo. Nada más que el viernes no pudo ir y fui sola. A ver qué cosa, pero, le digo, me dijeron, pues, que no me lo, que no podían darme nada. Incluso que porque, pues, el presidente no ha hecho llegar un papel escrito. Pero le dije que nosotros ya habíamos llevado ese papel. Por hecho, pues, la maestra Flor lo hizo y lo llevamos. Lo llevó la maestra, yo no fui con ella. Ella lo llevó. Tengo un papel que me entregó donde le dieron de recibido, que ya lo habían recibido. ¿Lo recibió el diputado? No. Ah, ya. No, no lo recibió él personalmente, sino que fue una licenciada, creo que tienen ahí. Ajá, él fue el que recibió el papel, ella, el papel. Y el viernes que fui, pues, me dijeron que no me podían dar. Y con respecto a su terreno, ¿cómo? Los ciudadanos que radican en Estados Unidos, son de este pueblo, le mandan un donativo de cinco mil pesos, ¿no? Gracias a la participación, al trabajo que ellos están haciendo, están viendo la gente que realmente me está haciendo ustedes. Eso es bueno, nos ha entregado. Le vamos a mostrar, que se muestra porque tenemos la cámara, para que, es una evidencia, sí, para que, como evidencia, efectivamente estamos haciendo llegar a este requisito que ellos mandan, para que, para que, para que les sirva, que les sirva de armas, ¿verdad? Sí, pues, con esto ahorita, mismo, yo creo, ahorita lo voy a ir a dejar, porque, pues, yo conforme me van dando el dinero, el otro dinero que me dio el presidente también, lo entregué. No es mío, pues, como me lo prestaron, yo lo voy entregando, para no estudiar. Pero, ¿sí le han ayudado ahí en el ayuntamiento? O sea, al ayuntamiento me ayudaron con quince mil. Porque el primer día, cuando él, este, nos lo llevamos al hospital, para que lo empezaran a tratar, me pidieron diez mil pesos de, que teníamos que depositar. Todavía él le dijo al doctor, atiéndamelo, yo me voy a un subjodicero. Hoy, si no puedo regresar mañana temprano, le traigo ese dinero. Para mañana van a ser otros diez mil pesos. Pesos, por la operación, la, más la plata que le sacaron, fueron, este, mil seiscientos. Ah, y pues, más aparte, pues, la medicina que ha estado ahorita. Él salió de la escuela, venía y un niño lo, lo aventó, este, pues, él dice que venía caminando y llegó el niño por detrás y lo empujó, que lo aventó para abajo. ¿Al puente? Al puente que está aquí, donde está la escuela del Ambrosio para arriba. Ajá, que pues, este, no, no se le abrió la cabeza, sino que por el cráneo del lado izquierdo se le sumió y venitas que se le reventaron estaban coagulando por dentro. Le tuvieron que abrir, sea, esto de aquí adelante de las orejas, hacia atrás y luego hacia adelante. Porque así tiene abierto la cabeza. Ajá, ese fue el problema que, que más que nada dijo el doctor, pues, que por lo mismo que tenía que ser de emergencia en la operación, porque todo el coágulo estaba quedando adentro. Se le hinchó la cabeza, los ojos se le cerraron de que se le hinchó la casa. Aquí, hasta acá, es un pescocito todo esto, se le hinchó la casa. Sí. Son unas palabras de agradecimiento allá para los paisanos. Ah, bueno, pues que les doy las gracias por haberme apoyado por mi niño, que si no fuera por ellos, pues no saldría yo adelante. Y que muchas gracias. Gracias. Y no se te va a quemar la carne. Mi hermana. ¿Cuál hermana? Mi hermana. ¿Y dónde está, mamá? Pues está al baño. Ya se está quemando. Ya se sabe, mamá. ¿No contamos, Tatiana? Él es Ricardo. Él es Ricardo Bernabé, el niño que se le da el medicamento de cada 15 días con un costo de 200 pesos. Que da dos semanas. Son niños que han quedado huérfanos de madre y faltan otros dos, la más pequeña y el mayor. Que el mayor se fue a ayudarle al papá a traer maíz y la pequeña está bajo la custodia de una tija. Ven, mamá. Ella se encarga de avisarle a sus hermanitos y va a la escuela también de vez en cuando. Ahí está. ¿Verdad? Ahí está. A ver, diles gracias por el medicamento. Gracias por el medicamento. Saludos. Saludos. Ay, qué guapo. ¿Le dices a tu papá que mañana vaya a la casa para que me firme un documento? ¿Y si no puede? Porque mañana, mañana vaya a trabajar. ¿Y luego qué te dice? Luego dice que no quiere. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Dice que luego llega a comer, luego descansa un ratito o luego va a traer agua. Bueno. A ver. A ver. Está rica. No veo, no veo. Ahí está buchis. No veo. No veo. Ahí está bien. No veo. ¿Sabes? No. No.